5 minutos por día ¿Por qué estáis en esta marcha? Bueno, porque vivimos actualmente en una situación de emergencia social, tenemos un gobierno que las medidas van en contra de la mayor parte del pueblo, hay 3 millones de personas en el umbral de la pobreza, 6 millones de parados y 3 millones de parados de larga duración. O sea, las razones son muchas y tenemos que luchar, no hay más remedio y además ya no es solo una cuestión ideológica sino que es una cuestión de supervivencia. ¿Y cuáles son los objetivos que os planteáis? Pues los objetivos son muy claros porque en un principio se partió de un consenso con unos objetivos básicos en los que la izquierda alternativa sindical y el conjunto de la ciudadanía pudiera estar de acuerdo con esos puntos. El primero es la renta básica para garantizar un salario a todos aquellos que no tienen absolutamente nada, el no al pago de la deuda o al artículo 135 que supedita el gasto social a una deuda que no nos corresponde pagar y que han generado el gran empresariado y la banca. Y el tercer punto es no a todas las reformas, no a todos los recortes y el mantenimiento de los servicios públicos a capa y espada porque en ellos les sigue la soberanía del pueblo. ¿Cómo va la marcha? ¿Cómo está la gente andando? ¿Cómo se han recibido en los pueblos? Pues la marcha va bastante bien, tenemos gente muy capaz, con una responsabilidad y una capacidad de asumir todo el sacrificio que supone esta marcha y por lo tanto hay gente que tiene incluso 78 años que ha hecho todas las etapas, que va en cabeza y que no se ha doblegado en ningún momento. Más jóvenes también, parados de las cuencas mineras que han hecho todas las etapas, que sigan con el mismo ánimo y con la misma fuerza y con la misma ilusión desde que empezamos. ¿Y qué le decís al pueblo de Madrid? Al pueblo de Madrid que ya es hora de levelarse y de que estamos todos juntos y juntas y que este gobierno hay que echarlo de una vez y a la troika con él. Vale, pues muchas gracias. ¡Venga ese ánimo! ¡Vamos! Venga, que ya estamos a medio de 300 metros. ¡Venga! 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 Gracias. Gracias.